Música Y que tal amigos y amigas como estan todos señores bienvenidos a Skyrim la Hija del Dragón Y vamos a continuar en este episodio que la verdad no se que íbamos a hacer Según recuerdo teníamos que ver lo de las armaduras y eso Traigo esta vaga elfica no se porque Así que vamos a dejarla aquí por lo mientras digo Más bien hay que quedar para siempre Pero bueno esta Híjole es que miren está muy buena pero Vamos a tener que dejarla y nos vamos a tener que llevar algo más ligero Y ahora llevarme algo mucho más ligero también de ébano Creo que teníamos una hacha de ébano Escudo hacha Hacha con H Tenemos el Este también está bien loco eh Pero me gustaría la hacha Hacha orca no Hacha de ébano Y de guerra Nos vamos a llevar una Y la vamos a encantar en este episodio Ok Déjenme checar el tiempo para no pasarme Ok Ya tenemos esto Y Que más tenemos que dejar Bueno esa pinche espadota que tenemos ahí El príncipe Daedrico pues no lo podemos quitar Creo que es de una misión esa peda Pero no se de que misión sea Ay hay que dejar todo esto Y no me acordaba Ok Bueno pues comida Voy a comer esto Dos quesitos Y un bollo Pastelito de manzana ¿No? Ah Ingredientes traigo muchas tonterías Pero no pasa nada ¿Vale? Tenemos 407 de 450 Y Tarta de quintino Esto no se de que era Un sonido extraño Un sonido extraño que se acaba de escuchar Bastante raro Hasta me da Me dio miedo Es un amigo que Está aquí en la casa Y ese pedo Pero bueno Quiere venir a arruinar la grabación ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo ven? Ay no sé cuál voy a dejar Güey Vamos a dejar esto Vamos a dejar esto Esto también lo voy a dejar ahí Y ya la cagué Bueno ya no importa ya Eh Atuendo Pociones Ingredientes Libros Es en varios Amatista perfecta Demante No recuerdo ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Híjole Que esa misión de recolectar sangre No le hemos acabado Y le falta un chingo Anda A ver Los lingotes de plata Los lingotes de ébano Los de azogue ¿Por qué traigo azogue? No No sé Bueno Mineral de hierro todo Lo vamos a dejar Quiero traer Lo menor de peso posible Porque Ya ven que luego Encontramos cosas bien chidas Faltan muchísimas cosas Por dejar Pero Pero bueno ¿No? Híjole el escudo Yo creo que sí me lo voy a llevar A ver Espérame Déjenme Equiparme Con el hacha Tengo Traigo daga ¿Cuánto peso es a daga? 5 A ver Déjenme checar ¿Qué tal? Ah Pero ¿Por qué no traigo el escudo ese? Está bien OP Y no lo traigo ¿Qué pedo? A ver Déjenme checar Collar Amuleto Ahora sí Ah Aquí está Este es el bueno ¿Ven? Está bien chido La neta Llevo esa hacha Como todo Un nórdico Una nórdica ¿Vale? Este ¿Qué más nos falta? Creo que sería Todos aguardar esto A no vernos tan acá Estaba yo pensando Me llevaré la armadura de cristal Sin el bolzung Porque Bueno El bolzung Por ejemplo Híjole Me ayuda con lo del peso Mucho 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 Pero Me gustaría traerlo por una vez Sin el bolzung ¿No? Que sería ¿What? Esto es lo que yo traigo Porque Bueno Joder 20 Bueno vamos a ver Tengo 20 25 17 20 14 Yo creo que me voy a dejar La espada de cristal Y me voy a llevar esta El hacha Y la vamos a intentar Ahora Vamos al cofre Que teníamos Teníamos aquí Por aquí Por allá No sé dónde está La armadura de cristal No sé dónde la tengo ¿A poco? ¿Por qué aquí tengo tantos ingredientes? Ah ya Por aquí debe estar Ven que Que tengo un montón de cosas Espada De hecho tengo espada Eva No podría llevarme la espada Para subir las armas A una mano Están 22 No Vamos a llevar la otra Vamos a llevar la que traigo No hay pedo Y aquí ya hay unas Encantations Otar Esta cuál es Espérame Resistencia al fuego La escarcha También esta La saqué de un dios Esta madre Pero Híjole No sé qué pedo Precios Elocuencia Y bla 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 Que la neta Si dios hablaba como Español Española No 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 sé qué era Güey Me confundía su voz Bastantemente cabrón Pero bueno A ver ¿Saben qué? Voy a dejar la daga La neta es que no la estamos ocupando Así que hay que se quede Y Déjenme checar Creo que ya es todo Atuendo Esto ya Ingredientes Pues eso no importa tanto ¿No? Yo Yo creo que con eso Ahora vamos a Cauce boscoso A encantarlo Porque la neta No me acuerdo Donde hay Mesa de encantamiento Aquí Siempre se me pierde Ese pedo Aquellos con la sangre Hombre lobo Nunca pueden ganar Bonificaciones De descanso al dormir Órale Que loco Eh Está loco Chon Pues vale Siguen esos güeyes Muertos Si quieren los podemos Revivir Porque no sé Si sean de una misión O no Estos güeyes Pero bueno Este Vámonos A M Y justamente Estoy apuntando A lugar indicado Vamos a viajar De volada A ver si no me topo Un pinche dragón Porque ya ven que Siempre que voy Vengo aquí Bueno casi siempre El 90% De las veces Que vengo A Cauce boscoso Siempre me topo Con un pinche dragón Muy bonito Muy bonito También algo Que me habían dicho Muy curioso Acerca de esto Es un halcón Algo muy curioso De esto Es que si te pones A ver Hacia el cielo Los dragones Se te acercan Menos Eso si que Es algo extraño Ok Vamos para allá abajo Ya debe de haber Todo respawneado Ah no está respawneado Yo pensé que ya Debería de estar Güey Todo eso fue Lo que yo dejé No Todavía no se respawnea Que loco Oh miren Mío Ok Descan Objeto Hacha de guerra Encantamiento La cabeza En que lo hubiera Primero Lo hubiera puesto Chingona ¿No? Daño mágico De aguante Por escarcha Daño por fuego Miedo Trampa del alma Yo creo que Trampa del alma ¿No? Es que tenemos Trampa del alma En el arco Criaturas A ver El de fuego Vas a darle a full ¿No? Chinguísima Encantamiento Y gema del alma Gran gema del alma Bien punch Ponemos R Y le damos que sí Esta es una Ok Ahí está Ya está puesta Ahora vamos A mejorarla Ay que para mejorarla Esto es un problemón Hay que regresar a Al cantón ¿No? Hay que regresar al cantón Sirri Y en la mera entrada Es donde se mejora No me acuerdo Que parte Es donde se afilan Las armas Has estado cuidando De tus huesos Hueles a perro mojado Mierda Jajaja Hueles a perro ¿Qué ha pasado? Hueles a perro mojado Pues por qué crees Por qué crees Soy un hombre lobo Soy una loba A la verga Ah chinga Y esto no ¿Qué requiere el Ay que pendejo We Lingote de ébano Vengan dragones No vi que más decía el we ¿Eh? ¿Qué haces aquí cabrón? Sexy Simondón Ahora ¿Dónde había dejado Los lingotes De ébano? Según yo Aquí estaba Lingote de plata Aquí está ¿Con dos Será suficiente? No lo sé No lo che Esperemos que con dos Miren si ocupa uno Pues ya nos quedamos con uno Para no traer tanto peso ¿No? A ver Vamos a ver ¿De dónde sacas espada Para afilar cabrón? Si yo no traía espada A ver Pues vamos a darle YOLO Pues ya Se supone que ya Está super punch No Ahora ¿Qué misión nos vamos a aventar Banda? Vamos a ver Golpear el corazón Esasino al líder De la mano de plata Ok Vamos a continuar Con esa misión ¿Y dónde está? ¿Lol? ¿Dónde está? No lo veo Ah Esta está acá Ok Casi no se ve Ah La madre Está bien lejos Casa de los espinos Negro No Yo creo que voy a ir Por aquí La casa de los espinos Negro no voy Porque acuérdense Que aparte de todo Me llevo mal Con uno de ellos No me lo voy a topar Todo loco al güey Prefiero toparme Mil criaturas estúpidas Que no me arruinen Misiones A toparme con ese cabrón Ahora No mames Pues yo lo puto A ver Atácame con tu magia Se te cebo ¿Qué pedo? Ja 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 No mames Se murió bien cagado De la nada Oh Recoger sangre Muy bien Y no traía ni magia Completar Ya lo completé Esa misión Que mameu Se ve Bueno Si sabía que había Un vampiro ahí Pero no me imaginé Que ya se hubiera Respagoneado otra vez A ver Vamos para allá Muuu Muuu Correle 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 Ah chinga ¿A poco es aquí? En Rift 10 ¿Qué pedo? ¿Por qué? Ha de ser que me está No No puede A ver ¿Qué pasa aquí? Corre la recompensa Ah Es que me está Marcando la otra Ok Vamos De aquel lado Creo que por acá Se puede Creo que por acá Se puede Pero Es que ¿Por qué? O sea Ni siquiera Es Justamente Es para allá Es una montaña Ya la vi Pero no sé Por qué Aquí me está Marcando Otro lado Ah Que la chinga Cállese Que se calle Oh Se supone Que se lo da En la boca Pero yo que vea Se lo da de lado Aunque le rompe La quijada Oigan Pero ahorita Que estoy viendo Como que me baja Mucho el aguante Esta pinche arma Bueno Como sea Hay que subirle puntos A esa arma Si es que alguna vez Llego a subir otra vez Puntos ¿No? Es que el pedo Es que la cagué Le puse un punto A cada uno Es que recuerda También por ahí Hay culéis Ok Por ahí Está la montaña Aguantenme tantito Ahorita Recreso Típico Se llaman para tonterías Puras tonterías Vamos a continuar Aguas Aguas Es canina Canina Ay no mames Es que es para allá Ah es hasta allá Chale wey Está bien lejos Déjame checar Esta cueva Esta cueva Esta pinche cascada Parece cueva De hecho Órale miren Presta el money Carnal Sepa la chingada Que pedo eh Ah Brincale Necia Esta pinche escaloncito Y no puede brincar Llegale Dije que le llegues Ay neta Muérdele con ganas Hijo Que le muerdas Con ganas Quítense No me estorben No manchen Entre los dos Vieron lo que me bajó De vida Que pedo Vamos para allá arriba Por donde No se O por aquí Siempre hay que darles Unas pinches Vueltezotas A las montañas Por la izquierda Que es eso Es un árbol Siempre hay que darle Unas pinches Vueltezotas Por la izquierda A las pinches montañas Porque normalmente Siempre es por la izquierda Puta Y es un pedo Ya no Ah miren Es ahí Eso dale Vengase Simón Carnal Que pedo Tienen más vida Que yo Ramadura pesada Que pedo Ah como chingadas No puto Lingote Ok Ok aquí con cuidado No me vayan a sorprender Los culéis Ok por ahí hay un cabrón Y es el que tengo que matar Ese es diablillo Ya no quiero llevarme De esos hongos A ver esto que es Putrefacción de Namira Si Creo que se pueden hacer Pociones chidas Quiero Renánculo Encorvado A la madre Y ahora que Onda con esto Eh Están dormidos Que pedo Pensé que estaba parando Ay wey Va a estar un poquito Cabrón Si va a estar un poquito Cabrón Esto Entonces saben que Me voy a llevar esto Las flechas de cristal Si están dormidos A ver Esperenme Saben que estaba viendo Estoy Se le bajó el poncho A este pedo Dejar caer No Es con esta Se recarga Listo No Déjenme ver Cómo va el hacha Si se le baja También Bien machín Planeta Típico Todos gritando Aquí en la casa Y aparte En la allá afuera Pinche Bocinones Si se despertó Un wey Pero wey Duerme Hijo mío Duerme Ay cabrón Estuvo chido Estuvo bien Chido Ese pedo Y ese wey Sigue el jetón No pasa nada Bueno Saben que Me lo voy a llevar así Que no me vea Que no me escuche Este wey Cuando se quedó así Cuidado Ok No pasa nada No pasa nada Está allá arriba Vamos a meterle Un flechazo Pero con veneno Por si no se muere El culebra ¿No? Acuérdense que tenemos Y eso es lo que me faltó Dejar Estas Veneno congelador Pesan mucho Primero des Ah que la Vertebra Bueno Vamos A darle Ahí está el wey Mira pinche Espalda Uy Fueron en las Nalgas Hasta sus armas Salieron volando No Si Fueron en las Nalgas Ah La cadera Eh Ouch No Estuvo bien Que traían Causa 20 puntos Doña espada Ok La mano de plata Vamos a ver Que tienen La oscuridad Más oscura Nada Nada Elixir De abrir Cerraduras Orale wey Sangre Thor Me subió algo De nivel Muy bien Vamos a ver Ah Tiene trampa Ya vi Aquí había un cable Fuck Pergamino Círculo Guardian Pergamino Ventisca Eso me lo llevo Amuleto Este es para Este era El amuleto Para cazarse No era el otro Diga de plátano Lo quiero Portador El portador Queda amortiguado Y se mueve silenciosa What the fuck Son botas Yo no me las llevo Las criaturas Ni me lo verán Del combate Están bien pitrón Ya todo lo demás Uh No mames Huevo Una cubeta Llena de cráneos ¿Por qué no? Allá arriba Habrá algo Ok Ok miren Allá hay algo Vamos a ver Estos güeyes Flecha de cristal No trae nada más No Siempre es bien Entretenido Juega Skyrim Siempre hay algo Que hacer Tiene un falso Mi ¿Cómo se llama? ¿Dónde se escucha? Corindón Supongo que por allá Arriba salgo Ahorita vemos ¿Qué más me faltó? Miren Esa es trampa Para que me escuchen No la había visto Fíjense Ni pedo Vamos allá Entonces ¿No? Abrete Sésamo Vamos a llevarnos Otra vez El de detectar vida Este poder Puta Funciona bien Chido ¿Qué pedo güey? Veneno Grimoro Congelación Ya lo tengo Aquí metieron un güey Informan de la muerte Le informan a su familia Flecha de hierro Flecha de hierro Flecha de hierro Le dieron ¿Cómo se llama? Híjole No me acuerdo ¿Cómo se le dice ese pedo? Pecha de leñador ¿Qué pedo? ¿Qué mataban gente? Beta mineral De corindón Corindón La hueva Ya no me acordaba de eso No pues nada Allá arriba Quien sabe si hay algo ¿No? Ya vámonos Ya de por sí Me he tardado mucho Vámonos Ahorita sacamos el hacha Por si nos sale algo raro Ok Objetos Armas El hacha Exquisito ¿La chinga? ¿Y eso qué es? Ah Ya sé Dónde es eso ¿Se acuerdan que ahí Peleé con unos Bueno Saqué unos demonios Y habían unos güeyes Bien locochones Esa es armadura plateada Los sangre argentia Esos güeyes Vale pues vámonos Que el camino No está nada cerca Está hasta acá ¿Esto por qué Lo tengo marcado? Roca de cadastro Completada No sé qué es eso Ah ok Es por aquí Es arreo Ah ok No 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 Aquí está más cerca Es donde estaban Los hombres Lobo Vámonos a ver ¿Qué pedo? Uff Está haciendo calor Está haciendo calor Wiii No somos marquegusanos Que se arrastran En la inmundicia De nuestra propia corrupción Mientras que Sí Ya huevos Es aquí Quiere que me venda Por aquel lado Pero es lo mismo Por aquí No es más que luego No me marca Con quién tengo que hablar Ah no Sí me viene Ahí está ¿Has entablado con Magnífico? Parece que los has obligado A ocultarse Sigue así Y acabaremos con ellos Ve a ver a ella Su silla Ok Ok Kodlak ya se ha enterado De nuestras recientes maniobras Ha solicitado verte Mi consejo Actúa siempre con honestidad Con el anciano Pero no le digas nada Que no necesites algo Ok 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 Es que hay que ir para abajo Se acuerdan que aquí había un arma Bien locochón Ahora ya no está Sí pásale ¿Qué pasó? Aguante Si Se puede comentar ¿Qué? Si Quiere mandar No sé si Ya tienes la contraseña Madre Sí 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 Escribe guapa Pateando tus putos skills Ahora no va a tu pato Es el que te da los tips Quiere tumbarme Y no ponen Siente que sabes ¿Tú qué crees? Escribe guapa Pateando tus putos skills